lectura del santo evangelio mateo capítulo 18 versículos 15 al 20 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos si tu hermano comete un pecado ve y amonéstalo a solas si te escucha habrá salvado a tu hermano si no te hace caso hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos pero si no te hace caso díselo a la comunidad y si ni a la comunidad le hace caso apártate de él como de un pagano o de un publicano yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo sea lo que fuere mi padre celestial se lo concederá pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos palabra del señor gloria a ti señor jesús muy buenos días a todos hoy miércoles 14 de agosto de 2024 nos reunimos para reflexionar sobre el evangelio de mateo capítulo 18 versículos 15 al 20 antes que nada quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta jornada de reflexión y oración en este su canal de oración el santo rosario de hoy es un privilegio poder compartir la palabra de dios y descubrir juntos cómo aplicarla en nuestra vida cotidiana el pasaje del evangelio de hoy aborda un tema esencial y a veces complicado la corrección fraterna y el poder de la comunidad reunida en oración jesús nos ofrece una enseñanza práctica sobre cómo manejar los conflictos y las ofensas entre los miembros de la comunidad comienza diciendo si tu hermano peca contra ti ve y repréndelo a solas si te escucha habrás ganado a tu hermano si no te escucha toma contigo a uno o dos más para que toda palabra se confirme por boca de dos o tres testigos si no les hace caso dilo a la comunidad y si no hace caso ni a la comunidad tenlo por gentil y publicano este consejo de jesús no sólo es aplicable en las comunidades religiosas sino que también se puede llevar a nuestra vida diaria en nuestras familias en el trabajo con los amigos todos hemos tenido experiencias donde alguien nos ha ofendido o hemos ofendido a alguien la reacción natural puede ser evitar a esa persona guardar rencor o simplemente ignorar el problema sin embargo jesús nos llama a algo mucho más difícil pero también mucho más redentor el diálogo la reconciliación y el perdón el dibujo que acompaña este evangelio muestra una escena familiar una familia reunida en oración rezando el santo rosario en su hogar con una imagen de la virgen maría presidiendo el momento a medida que observamos la creación de este dibujo vemos como cada miembro de la familia es representado con cuidado y amor la madre el padre los hijos todos se unen en oración simbolizando la unidad y la paz que debe reinar en nuestros hogares el proceso de creación del dibujo comienza con la base el hogar el lugar donde la familia se reúne el hogar es un símbolo de seguridad de refugio pero también puede ser un lugar donde surgen tensiones y conflictos por eso es significativo que el dibujo muestra a la familia orando junta la oración es un medio poderoso para resolver conflictos para traer paz y para recordar que dios está en medio de nosotros incluso en los momentos difíciles a medida que el dibujo se desarrolla vemos como la imagen de la virgen maría es añadida observando con ternura y protección a la familia la presencia de la virgen en esta escena nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas por la paz y la reconciliación maría como madre de todos intercede por nosotros y nos guía hacia su hijo que es la fuente de todo perdón y amor el mensaje de oración de hoy es claro cuando alguien nos ofende no debemos actuar impulsivamente o dejar que el resentimiento crezca en lugar de eso estamos llamados a buscar la reconciliación primero en privado con humildad y amor si eso no es suficiente jesús nos invita a involucrar a otros en el proceso no para condenar sino para buscar una solución justa y pacífica un ejemplo que puede ilustrar este evangelio es el de una familia en la que ha surgido un malentendido entre hermanos tal vez uno de ellos diga algo hiriente tal vez sin intención y el otro se ha sentido profundamente ofendido en lugar de guardar rencor el hermano ofendido decide hablar con su hermano en privado hablan con honestidad y corazón abierto y logran aclarar el malentendido la relación se fortalece porque han enfrentado el conflicto con amor y humildad si esto no hubiera sido posible si el diálogo no hubiera dado frutos jesús nos enseña que es válido buscar la ayuda de otros para mediar tal vez los padres un amigo común o incluso un consejero familiar la idea es siempre buscar la reconciliación restaurar la paz y no permitir que el conflicto destruya la relación la oración en familia como la que vemos en el dibujo es otro aspecto clave del evangelio de hoy en mateo capítulo 18 versículos 19 al 20 jesús dice otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan le será concedido por mi padre que está en los cielos porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos esta promesa de jesús nos asegura que cuando nos reunimos en su nombre él está presente con nosotros no importa cuán pequeños o insignificantes nos sintamos si nos unimos en oración dios escucha y responde esto es especialmente cierto en la familia cuando la familia ora junta ya sea en momentos de alegría o en tiempos de dificultad dios se hace presente y fortalece estos lazos el salmo 133 versículo 1 dice que bueno y agradable es que los hermanos vivan en armonía este salmo nos recuerda que la unidad y la paz son dones preciosos que debemos buscar y proteger la armonía no significa que nunca haya desacuerdos sino que cuando los haya los manejemos con amor con paciencia y con la intención de restaurar la paz el evangelio también nos ofrece una reflexión profunda sobre la importancia de la comunidad cuando jesús habla de llevar el asunto a la comunidad si la reconciliación no se logra en privado nos está recordando que no somos individuos aislados somos parte de un cuerpo más grande una comunidad que tiene la responsabilidad de cuidarse mutuamente de corregir con amor y de buscar siempre el bien común en nuestras vidas esto puede significar acudir a la comunidad de fe a nuestros amigos o incluso a consejeros y mediadores cuando enfrentamos situaciones difíciles que no podemos resolver por nosotros mismos la comunidad tiene un papel crucial en ayudarnos a mantenernos en el camino correcto a crecer en nuestra fe y a vivir de acuerdo con los valores que jesús nos enseñó volviendo al dibujo la escena de la familia orando nos invita a reflexionar sobre la importancia de la oración comunitaria no es sólo en los momentos de conflicto que necesitamos a otros también necesitamos la fortaleza y el apoyo de nuestra comunidad en los momentos de oración de acción de gracias y de adoración la oración en comunidad nos une más profundamente a dios y entre nosotros al observar cómo el dibujo se completa vemos la importancia de cada miembro de la familia en este momento de oración no es sólo el padre o la madre quien lidera sino que todos están involucrados desde el más pequeño hasta el mayor esto nos recuerda que en la comunidad de fe todos tenemos un papel que desempeñar todos somos necesarios y todos estamos llamados a participar activamente en la vida de fe la imagen de la virgen maría en el dibujo nos ofrece otro punto de reflexión maría es el modelo perfecto de humildad de obediencia y de amor en todas las situaciones de su vida incluso en las más difíciles maría confió plenamente en dios y actuó con una fe inquebrantable cuando enfrentamos conflictos o desafíos podemos mirar a maría como nuestro ejemplo e intercesora su vida nos enseña que como fe y confianza en dios podemos superar cualquier dificultad y encontrar la paz que tanto anhelamos en proverbios 15 versículo 1 leemos la respuesta suave aparte el furor pero la palabra hiriente hace subir la ira este proverbio nos recuerda que nuestras palabras y nuestras actitudes tienen un gran poder en situaciones de conflicto una respuesta suave y llena de amor puede calmar las aguas y abrir el camino hacia la reconciliación en cambio una palabra hiriente sólo empeora la situación debemos ser conscientes de cómo hablamos y actuamos especialmente en momentos de tensión buscando siempre construir y no destruir en ese sentido el evangelio de hoy nos invita a ser constructores de paz en nuestras familias en nuestras comunidades y en el mundo no se trata sólo de evitar el conflicto sino de enfrentarlo con valentía y amor cuando surge buscando siempre la reconciliación y la restauración de las relaciones al cerrar esta reflexión es importante recordar que la corrección fraterna no es fácil pero es esencial para vivir en comunidad y para crecer en nuestra fe jesús nos enseña que debemos abordar el conflicto con amor humildad y paciencia buscando siempre el bien del otro y la unidad de la comunidad el mensaje del evangelio de hoy también nos invita a valorar la importancia de la oración en comunidad cuando nos unimos en oración no sólo fortalecemos nuestra relación con dios sino que también construimos lazos más fuertes entre nosotros la oración es un acto de amor de fe y de unidad y es fundamental para vivir en armonía con los demás finalmente el dibujo de la familia en oración con la virgen maría presidiendo el momento nos recuerda que en todas las situaciones de nuestra vida ya sea en momentos de paz o de conflicto podemos recurrir a la oración y a la intercesión de maría ella como madre amorosa siempre está dispuesta a guiarnos y a llevar nuestras oraciones a su hijo en conclusión que este evangelio nos inspire a ser agentes de reconciliación a valorar la importancia de la oración en comunidad y a confiar en la intercesión de maría en nuestras vidas que busquemos siempre el bien del otro que hablemos con amor y que actuemos con humildad sabiendo que dios está presente cuando dos o tres se reúnen en su nombre que la paz de dios llene nuestros corazones y hogares y que podamos vivir en armonía y amor tal como nos lo enseña el evangelio de hoy escribe amén en la caja de comentarios si has llegado hasta el final de este vídeo bendiciones abundantes te desea tu canal de oración el santo rosario de hoy